Vecino 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 Querido 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 Ya 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 Dulce 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 Siempre 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 Solitario 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Cada 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 Solamente 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 Vecino 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 SIEMPRE SOLITARIO ALGUNA COSA CADA SOLAMENTE DE ACUERDO DIARIO 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 SÉPTIMO 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 HELICÓPTERO HELICÓPTERO INSECTO INSECTO EXPLIQUE 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 ALGUNA 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 FUERA FUERA DE FUERA DE FUERA DE FUERA DE FUERA DE FUERA DE Necesitar. Aventuras. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Diario. Diario. Séptimo. Séptimo. Helicóptero. Helicóptero. Insecto. Insecto. Explique. Explique. Alguna. Alguna. Fuera. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Necesitar. 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 Aventuras. Aventuras. Así que. Así que. Espere. 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 Pared. 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 Para. Difícil. 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 Béisbol. 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 Mucho. 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 Detrás. 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 Qué. 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 Brillante. 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 Podría. 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 Teatro. 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 Pared. Difícil. Difícil. Béisbol. Béisbol. Mucho. Mucho. Detrás. Detrás. Que. Que. Brillante. Brillante. Podría. Podría. Teatro. Teatro. Introducir. 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 Milagro. 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 Viaje. 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 Esta. 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 Culpa. 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 Maní. 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 Propio. 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 Doble. 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 Gatear. 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 Exprimir. 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 Introducir. Introducir. Milagro. 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 Viaje. Viaje. Esta. Esta. Culpa. Culpa. Maní. Maní. Propio. Propio. Doble. Doble. Gatear. Gatear. Exprimir. Exprimir. Trimestre. 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 Dejar. 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 De todas formas. De todas formas. De todas formas. De todas formas. Encima. 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 Encima Primero Felicidades 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 Suave 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 Dibujar 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 Polvo 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 Discutir 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 Trimestre 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 Dejar 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 De todas formas De todas formas Encima 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 Primero Primero Felicidades 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 Suave 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 Dibujar 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 Polvo 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 Discutir 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 Nunca 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 Medida 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 Océano 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 Desconcertado Pañuelo Pañuelo Arena 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 Basto 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 Ver 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 Intercambiar 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 Gol 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 Nunca 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 Medida 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 Océano 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 Desconcertado 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 Pañuelo 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 Arena 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 Corera Basta Basto Estad Basto Practo Basto Basto Ver 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 intercambiar intercambiar gol diseñador 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 regalo 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 unirse 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 siglo minúsculo seguir 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 joven 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 dolor de cabeza mermelada 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 diseñador 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 regalo 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 unirse 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 minúsculo seguir seguir joven dolor de cabeza dolor de cabeza mermelada mermelada darse cuenta darse cuenta junto a junto a junto a junto a excepto 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 estanque estanque señor señor delicioso 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 peligroso 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 aburrido Aburrido. 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 Dormir. 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 Porque. 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 Junto a. Junto a. Excepto. Excepto. Estanque. Estanque. Señor. 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 Playa. Playa. Delicioso. Delicioso. Peligroso. 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 Dormir. Porque. Porque. Encontra. 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 gusto burbuja 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 laico 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 ambulancia 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 áspero medio 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 problema 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 barrera 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 en contra en contra grosero grosero gusto gusto burbuja 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 laico laico ambulancia 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 áspero áspero medio 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 problema 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 barrera barrera embotar 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 pesado 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 Entre 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 Habla 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 Sin 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 Cuarto 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 Recoger 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 Par 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 Cual 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 Diferente 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 Embotar Embotar Pesado Pesado Entre Entre Habla Habla Sin Sin Cuarto Cuarto Recoger Recoger Par 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 Cualquier Cosa Cualquier Cosa Diferente Diferente Perdonar 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 isla, universidad, 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 ladrón, 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 límite, 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 reparar, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, importante, 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 película, 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 selva, 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 perdonar, 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 isla, isla, universidad, 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 ladrón, 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 límite, límite, reparar, reparar, por favor, por favor, por favor, por favor, importante, importante, película, 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 selva, 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 promover, 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 ciencia, 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 Ciencia Tarro 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 Favorito 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 Tos 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 ¿Dónde? 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 Toma Globo 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 Bastante Grado 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 Promover 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 Ciencia 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 Tarro Tarro Decir Tos Dónde? Tos 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 idioma globo globo bastante bastante grado grado gastar 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 además 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 paz 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 p parecer 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 Aparecer. Duplo. 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 Persona. 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 Gimnasio. 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 Sentar. 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 Campo. 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 Frustrar. 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 Gastar. Gastar. Además. Además. Paz. Paz. Parecer. Parecer. Dubbo. Dubbo. Persona. Persona. Gimnasio. Gimnasio. Sentar. Sentar. Campo. Campo. Frustrar. Frustrar. Cocina. 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 Imagen. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Efectivo. 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 Mercado. 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 Muerto. 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 Descanso. 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 Gritar. 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 Manera. 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 Simpático. 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 Cocina. Cocina. Imagen. Imagen. Acerca de. Acerca de. Efectivo. Efectivo. Mercado. Mercado. Muerto. 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 Descanso. Descanso. Gritar. Gritar. Manera. 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 Simpático. Simpático. Agrio. 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 Encontrar. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Poema. 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 Continuar. 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 piloto excursión diligente cielo cielo agrio encontrar encontrar encargarse de encargarse de poema continuar continuar piloto excursión excursión diligente diligente cielo cielo un décimo un décimo pelar 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 cómic 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 dentro quejar 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 soleado 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 amargo 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 espectáculo 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 linea 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 privado 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 fracaso 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 Pelar Pelar Comic Comic Dentro Dentro Quejar Quejar Soleado Soleado Amargo Amargo Espectáculo Espectáculo Línea Línea Privado Privado Fracaso Fracaso Media 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 Obtener 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 Ignorar. Ya que. Mareado. Mareado. Tímido. 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 Juntos 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 Enojado 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 Corto 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 Media Obtener Obtener Baloncesto 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 Ignorar 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 Ya que Ya que Mare 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 Tímido Tímido Juntos 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 Pueblo Exterior Ambos 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 Espacio 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 Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Suministro 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 Segundo 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 Vida 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 Hábito 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 Pueblo Pueblo Exterior 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 Pedir disculpas. Suministro. Suministro. Durante. Durante. Segundo. Segundo. Vida. Vida. Hábito. Hábito. Cómodo. 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 Gatito. 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 Rodar. 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 Historia. 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 Diccionario 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 Cueva 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 Más 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 También 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 Asustado Asustado Sí 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 Cómodo Cómodo Gatito Gatito Rodar Rodar Historia 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 Diccionario 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 Cueva Cueva más más también también asustado asustado sí martillo 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 hambriento 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 vela 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 casar 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 venta 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 público 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 apreciar 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 lago 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 Lago. Lago. Lavandería. 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 Dinero. 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 Martillo. Martillo. Hambriento. Hambriento. Vela. Vela. Casar. Casar. Venta. Venta. Público. Público. Apreciar. Apreciar. Lago. Lago. Lavandería. Lavandería. Dinero. Dinero. Hilo. 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 Suelo. 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 Mayo. 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 Pegamento. 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 Movimiento. Movimiento. Movimiento Movimiento Saber 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 Baño 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 Círculo 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 Nosotros 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 Museo Hilo Hilo Suelo Suelo Mayo Mayo Pegamento 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 Movimiento Movimiento Saber 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 Baño 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 Círculo 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 Nosotros 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 Museos Museo 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 Barato 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 costa cosecha cosecha opuesto famoso 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 a menudo tamaño 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 mediante 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 mesa 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 paso de peatones paso de peatones paso de peatones barato 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 costa costa cosecha 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 opuesto opuesto famoso 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 a menudo a menudo a menudo a menudo tamaño tamaño Mediante Mediante Mesa Mesa Paso de peatones Paso de peatones Oscuro 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 Dolor 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 Trabajo 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 Dividir 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 Db 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 valioso huelga frase frase algún lado algún lado algún lado temeroso 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 Petróleo Poder 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 Mantener 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 Pasar 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 Niño 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 Grieta 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 Entrada 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 Frase 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 Algún lado Algún lado Temeroso Temeroso Petróleo 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 Poder 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 Mantener Mantener Pasar Poder Pasar 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 Entrada Volverse 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 Excursionismo 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 Debera 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 Práctica 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 Periódico 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 estornudar 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 accidente 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 querer 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 extraño 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 crear 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 volverse 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 excursionismo excursionismo de vera de vera de vera práctica práctica periódico 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 estornudar 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 y y y y y y despierto 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 capitán 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 Esperar. Será. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Cierto. 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 Programar. 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 Gerir. 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 Llenar. 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 Vestir. Despierto. Despierto. Capitán. Capitán. Esperar. Esperar. Será. Será. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Cierto. Cierto. Programar. Programar. Herir. Herir. Llenar. Llenar. Vestir. Vestir. Contiene. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suerte. 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 Empujar. 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 Mente. 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 Mencionar. 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 Abrazo. 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 Oscilación. 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 Enseñar. 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 Octavo. 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 Contiene. Contiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Suerte. Suerte. Empujar. Empujar. Mente. Mente. Mencionar. Mencionar. Abrazo. Abrazo. Oscilación. Oscilación. Enseñar. 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 Octavo. Octavo. entre 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 suficiente 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 escapar 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 nada 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 desperdicios 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 pasado 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 permitir 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 dos veces dos veces dos veces dos veces tesoro 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 imán 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 entre entre suficiente suficiente escapar escapar nada nada desperdicios desperdicios dos pasado 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 permitir 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 dos veces dos veces dos veces tesoro 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 imán 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 buenos bueno 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 silencio 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 salado 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 saco 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 ruidosamente 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 araña 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 perezoso 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 honesto 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 malo 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 paso 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 bueno bueno silencio silencio salado salado saco 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 ruidosamente ruidosamente araña 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 perezoso 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 honesto 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 malo 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 paso 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 ganancia 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 grabar chino compartir 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 ajedrez 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 corbata 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 correcto 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 lámfar lámfar oír 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 Inteligente 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 Ganancia Grabar Grabar Chino Chino Compartir Compartir Ajedrez Ajedrez Corbata Corbata Correcto Berita Lanzar Lanzar Oír Oír Inteligente Inteligente Preserir 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 Creer 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 Guía 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 Jalar 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 Nervioso Nervioso Todavía 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 Partido 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 Pareja 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 Nadie 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 Peine 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 Precerir Preserir. Preserir. Creer. Creer. Guía. Guía. Jalar. Jalar. Nervioso. Nervioso. Todavía. Todavía. Partido. Partido. Pareja. 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 Nadie. Nadie. Peine. Peine. Confianza. 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 Traer. 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 Corona. 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 Momento. 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 Restaurar. 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 CIRMAR 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 CIEBRE 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 FIEBRE TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES EL RESPETO EL RESPETO EL RESPETO EL RESPETO EXCITAR 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 CONFIANZA 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 CORONA 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 MOMENTO 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 RESTAURAR RESTAURAR FIRMAR FIRMAR FIEBRE 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 TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES EL RESPETO EL RESPETO EL RESPETO EXCITAR 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 SANGRE 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 Temprano Ya sea Aunque 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 Escoger 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 Premio 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 Alumno 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 Vacaciones 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 Lobo 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 Sangre 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 Claramente Claramente Temprano 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 Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Aunque 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 Escoger 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 Premio 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 Alumno 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 Vacaciones 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 Lobo Lobo Cuidado 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 Preguntarse Ángel 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 Sexto Sexto Cuidadoso 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 Estar 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 Mordedura 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 Rasguño 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 Computadora 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 Soplo 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 Cuidado Preguntarse Ángel Sexto Sexto Cuidadoso Cuidadoso Estar Estar Mordedura Mordedura Rasguño 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 Computadora Computadora Soplo Soplo Asistir 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 Celebrar 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 Prisa 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 Alrededor 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 Orden 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 Salvar 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 Castillo 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 Dinosaurio 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 Solo 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 Hobby 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 Asistir Asistir Celebrar 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 Prisa 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 Alrededor Alrededor Orden Orden Salvar 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 Castillo 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 Dinosaurio 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 Solo 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 Joby 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 Prestar 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 Tal 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 Moderno 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 Fecha 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 Estúpido 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 Ruidoso 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 Calma 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 Bañera 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 deseo 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 prestar prestar pasta dental pasta dental tal tal moderno moderno fecha fecha estúpido estúpido ruidoso ruidoso calma calma bañera bañera deseo 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 mejor 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 agradable 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 otro 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 trozo 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 cual 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 cansado 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 esconder 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 Lágrima 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 Mejor Mejor Agradable Otro Otro Trozo Trozo Cuál Cansado Cansado Oficina postal Oficina postal Esconder Esconder Entrar Entrar Lágrima Lágrima Odio 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 Pedir prestado Pronto 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 Graduado 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 Forma forma patata entender ordenado ordenado trastornado 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 rosa 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 pedir prestado pronto pronto graduado graduado forma forma patata patata entender 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 ordenado 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 trastornado trastornado rosa 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 una vez Una vez. Una vez. Una vez. Diferencia. 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 Varios. 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 Estas. 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 Estas Perdón 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 Escucha 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 Clase 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 Ingeniero 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 Olvidar 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez DIFERENCIA VARIOS ESTAS PERDÓN PERDÓN ESCUCHA ESCUCHA CLASE CLASE INGENIERO INGENIERO OLVIDAR OLVIDAR CON RAPIDEZ CON RAPIDEZ CONTAR 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 RICO 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 VALOR 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 PERTONCERE PERTENECERA 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 JUNTADO CONSTRUIR CONSTRUIR AUMENTO AUDIENCIA 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 SUBIDA 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 DAR 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 CONTAR CONTAR RICO 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 VALOR VALOR PERTENECERA 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 JUNTADO JUNTADO CONSTRUIR CONSTRUIR AUMENTO 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 AUDIENCIA 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 SUBIDA SUBIDA DAR 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 SERVIR 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 Perfecto 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 Medicina 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 Tradicional 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 Armario 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 Leer 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 Uña 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 Paraguas 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 Mitad 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 tema 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 servir servir perfecto perfecto medicina medicina tradicional tradicional armario armario leer leer uña uña paraguas paraguas mitad mitad tema tema tomar 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 confundir 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 incluso 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 gestante 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 estante regreso 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 pensar 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 crecer 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 empresa 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 temor 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 lengua 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 temor confundir confundir incluso 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 estante estante reglaren regreso regreso mandálico regreso 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 pensar 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 Crecer Empresa Temor Temor Lengua 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 Gracias por ver el video.